Hola, 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 hola. Estamos realizando un cambio de labor. Por allá está mi nata. Y aquí están las personas. No, estoy hablando aquí en Facebook. Como les estaba diciendo, estamos realizando un cambio de labor. Porque ya tuvimos tres pacientes con COVID-19. Y entonces estoy echando cloro. Ya eché el cloro con una botella de plástico. Agua y cloro. Le pasé la escoba, el escobillón que tengo aquí. Y ahora estoy con el agua y el detergente limpiando las paredes. Porque yo trabajo en este departamento. Y entonces trabajo con a mi nata. A mi nata me busco los aditamentos para limpiar. Y estoy realizando un cambio de labor. Para tener el área limpia y más segura. El lunes tuvimos una paciente positiva, a COVID-19. Ayer tuvimos otra. Y hoy tuvimos otra. Entonces nos propusimos limpiar todo el departamento con agua y detergente y cloro también. Para estar más seguros y de todas formas brindar al paciente más seguridad también. Pacientes con COVID-19. Ahora voy a terminar. Ya las muchachas que tienen que sacar el piso están listas. Para cerrar luego el departamento y dejarlos con las soluciones que le hemos echado. Y entonces ya mañana volver a trabajar. A mi nata me tiene un poco abandonada. Ya me busco las cosas. Miren como esto está aquí. Agua, detergente, cloro. Yo soy asmática. Estoy medio fatigada. Pero bueno. Hay que hacerlo. Todo hay que limpiarlo. Eso también es en la casa. Hay que hacerlo. Estoy fatigada. Saludos para las personas que están ahí en el chat. Como le dije, días atrás íbamos a empezar a realizar acciones en las redes sociales que nos ayudaran a nosotros y también a nuestros familiares a tomar conciencia por el COVID-19. Este hospital no tiene toda la protección necesaria. Y entonces como realizamos en Cuba la prevención, aquí es igual. El hospital es un pequeño centro que ha recibido muchos pacientes con COVID. Y forma parte de nosotros cuidarnos y cuidar al personal que va a visitarnos aquí. Entonces como ya lo había dicho ya, la higiene es lo fundamental, el uso de la mascarilla, la distancia social. Y forma parte de nosotros porque es a partir de nosotros que se genera o que podemos contagiarnos la prevención. Espero que tengan un feliz día. Hoy aquí no hay muchos pacientes, por eso aproveché para hacer esta limpieza general. Y luego entonces que las muchachas limpiarán. Ya ahí tiré el detergente, el cloro, aquí. Y estoy en la fase final de mi limpieza. Lo ubiqué también en las puertas, en las paredes. En las puertas, ahí, en la lavamanos. Y al lado del aire acondicionado también. Bueno señores, tengan un feliz día. Cuídense. Y nos vemos pronto. Hoy en la tarde voy a abrir una transmisión en vivo por charlas con cubanía. Para hablar sobre Cuba. Así que los esperamos por allá. ¿Ok? Have a nice day. Bye bye.